Y atención amigos, las siete ramas de la transportación realizaron una paralización parcial de sus actividades y se movilizaron hacia la gobernación de la SOE para dialogar con la primera autoridad de la provincia y tratar de llegar a acuerdos ante la situación económica que atraviesan. Gabriela Campo Verde se encuentra en el lugar y nos informa. Hola Hernán, amigos televidentes, 12 horas con 37 minutos y me encuentro en los exteriores de la gobernación de la SOE, ya que al momento ya ha finalizado la movilización por parte de los transportistas. Este momento se encuentran en una reunión privada con el gobernador de la SOE, José Jaramillo, es por eso que no tenemos la prensa, no tenemos autorización para poder ingresar. Sin embargo, les voy a comentar, el día de hoy se llevó con total normalidad y una movilización pacífica por parte de los transportistas en donde participaron especialmente representantes de los buses urbanos de Cuenca. También estuvieron miembros del transporte pesado, transporte mixto, taxis, que estuvieron recorriendo la principal calle de la ciudad del centro histórico, que es la Simón Bolívar. Inició a las 9 de la mañana y aquí nos dio también una declaración importante de cuáles son los acuerdos que quieren llegar y cuáles son las problemáticas que tiene el gremio del transporte. Aquí habló Mesías Vicuña, secretario general del sindicato de choferes. Escuchemos. Primero, el transporte informal, transporte informal que existe en la Remigio Crespo que no les permite trabajar a los compañeros. En segundo lugar, la asa del diésel, que de verdad, esto también perjudica más a toda la transportación que usa el diésel. Y en tercer lugar, ya estamos diciendo a la señora prefecta no a la tasa solidaria, porque ella sigue queriendo reivindificar, queriendo cobrar la tasa solidaria, que ya hay informes técnicos, hay informes de fiscalización, hay informes del departamento legal, de que no se puede dar paso a que nosotros, en la situación que nos encontramos los transportistas, sigan subiendo y sigamos pagando nosotros impuestos al Estado. Y otro problema que tenemos es los compañeros del transporte estudiantil, ya un año que no trabajan, un año que hemos presentado que nos ayude por lo menos a gestionar en el parque industrial para que ellos puedan transmitir, traer a los funcionarios, llevar a sus domicilios. Y han guardado sus unidades y lo que han dicho, bueno, nosotros, nosotros vamos a ir a un paro indefinido. Ahí sí, un paro indefinido porque no estamos trabajando. Estas han sido las declaraciones del secretario general del sindicato de Ochoferes. Algo importante que acotar también había manifestado, que hay un plazo de 48 horas, justamente para tener alguna respuesta por parte de las autoridades, tanto locales como nacionales. Si no, está previsto una paralización de manera indefinida. Este momento también, como les decía, ya está reunido con el gobernador de la PSOE. Sin embargo, con la prefecta de la PSOE, Cecilia Méndez, no pudieron contactarse, no tuvieron la reunión. Lo que ellos esperan es una respuesta oportuna. Recordemos que los 475 buses también que forman parte de la Cámara de Transporte de Cuenca han venido manifestando una posible crisis económica al no llegar a acuerdos también con el municipio de Cuenca. Eso es lo que yo te puedo contar, Hernández. Estoy esperando también en unos minutos que termine la reunión con el gobernador de la PSOE para tener una declaración oficial con la primera autoridad de la provincia. Dime, Hernández. Gabriela, estaremos atentos de lo que ocurra allá en la gobernación de la provincia de la PSOE, en el centro histórico de Cuenca. Pero quería conocer cómo está el servicio del transporte primero intercantonal, interprovincial y el servicio urbano de la ciudad de Cuenca, que sin duda es la mayor preocupación que tienen los habitantes. ¿Se mantiene ese servicio o está suspendido para utilizar las unidades y colocarlas en algunos lugares de la ciudad? Hernán, al momento está totalmente con normalidad el servicio de los buses urbanos, también de los buses intercantonales e interprovinciales. Es importante acotar también que lo que ellos manifestaron es que estaban ubicados ciertos buses que no estaban en el turno respectivo el día de hoy, por eso es que estaban en algunos sectores ubicados en lugares estratégicos, en ocho puntos exactamente de la ciudad, en las entradas y las salidas de la ciudad, para evitar congestionar las vías dentro de la cuenca. Pero es importante también esperar la resolución y a qué acuerdos lleguen en este momento. Dialogan con el gobernador de la SUEI, pero estamos esperando un informe oficial.